Continuamos con nuestro juego y vamos a mover ahora a los jugadores entonces nos vamos a jugador 1 y en el jugador 1 que es nuestro jugador de la izquierda lo que deseamos es que con la tecla Q vaya para arriba y con la tecla A vaya para abajo estos son eventos, entonces nos vamos a un evento y decimos que al presionar la tecla Q se mueva en el sentido de las 10 hacia arriba, entonces buscamos cambiar Y por 10 este mismo código nos va a servir por lo que duplicamos para el caso del movimiento con la tecla A entonces con la tecla A como el movimiento es hacia abajo en vez de hacerlo por 10 lo hacemos por menos 10 estos son los códigos que nos van a servir para el jugador número 2 entonces nos vamos al jugador número 2 y lo único que hacemos aquí es cambiar la tecla flecha para arriba por 10 y duplicamos en este caso duplique mal, lo voy a eliminar seleccionamos todo nuestro código y lo duplicamos y movemos la flecha hacia abajo por menos 10 no nos olvidemos de aumentar comentarios que nos van a servir luego para saber que estamos haciendo en este caso le voy a poner solo movimiento movimiento de la paleta arriba y abajo solamente un comentario para no aumentar tampoco algunos comentarios entonces tenemos nuestro comentario nos vamos al jugador 1 y igual para identificar nuestro código ponemos movimiento arriba y abajo nos va a servir siempre como guía de lo que estamos haciendo entonces tenemos ya nuestro código ahora deseamos que cuando la pelota toque una de las paletas la pelota cambie de sentido entonces vamos a ver cuando la pelota toque al jugador 2 rebote en sentido contrario entonces comenzamos al iniciar el juego sin vamos a un sensor y a un control porque deseamos que si algo sucede hagamos algo entonces nos vamos a los sensores y decimos si la pelota porque estamos programando a la pelota si toca al jugador 1 entonces que deseamos hacer en este caso no era jugador 1 sino al jugador 2 decimos si la pelota toca al jugador 2 que es lo que tenemos que hacer que la pelota comience a moverse en sentido contrario tomen en cuenta que estamos viendo un evento un control si hacemos algo entonces va a suceder algo y un sensor estamos aprendiendo a manejar también sensores cuando le toque al jugador 2 haga algo que es lo que queremos que haga que apunte en dirección contraria venía moviéndose a 90 grados que se cambie a menos 90 grados para que no siempre se mueva en posición horizontal le vamos a hacer girar un número de grados pero no siempre los mismos grados sino que vamos a utilizar un número aleatorio entonces nos vamos a operaciones y utilizamos un número aleatorio un número al azar este número al azar va a ser un número que va a ir entre menos 10 y 10 y que no siempre va a ser el mismo ustedes siempre podrán jugar con estos valores para indicar y ver diferentes resultados en el juego entonces decimos si toca el jugador menos 2 que apunte en dirección menos 90 y que gire un número al azar este mismo código deberíamos duplicarlo para el caso del jugador número 1 entonces si toca el jugador 1 que se mueva en la dirección 90 grados hacia la derecha un número al azar vamos ahora a verificar nuestro código entonces iniciamos el juego vemos si nuestros paletas se mueven y estamos viendo que las paletas si se mueven pero cuando le tocan a la pelota no está sucediendo lo que habíamos pensado que es que al tocar al jugador cambie la dirección gire un valor al azar vamos a parar el juego y vamos a volver a iniciar el juego estoy viendo que se está ejecutando solo una parte del juego y que no se está ejecutando la otra parte del juego no lo estoy viendo que ejecute que si toca al jugador 2 entonces suceda esto y que si toca al otro jugador suceda algo diferente vamos a parar por el momento para volver a revisar nuestro código y ver donde se encuentra el error que se encuentra